He aquí, el verdadero enamorado. Él sufre mientras yo canto. Lo que es para mi alegría, es dolor para él. En verdad el amor es una cosa maravillosa. Es más precioso que las esmeraldas y más caro que los ópalos. No puede comprarse a los vendedores, ni conseguirse a peso en oro y pesarlo en una balanza. Porque el amor es más sabio que la filosofía, por más que ésta lo sea, más fuerte que el poder, por colosal que éste sea. Sus alas son del color del fuego, del color del fuego es su cuerpo. Sus labios son dulces como la miel, y su aliento es como el incienso. Si del amor solo surge el dolor, yo soportaré incluso el infierno. Basta llegar a ti y obtener mi vida, a tener tu corazón. Tu eres la gran luz, yo soy tu sombra. Nuestro violón, nuestros lazos, nadie puede romperlos. Aunque ocasioné tanto sufrimiento, el amor es tan profundo. Si mi corazón fuera lastimado, el amor se vuelve tan profundo. Aún amándote, no puedo llamarte amor. Mis ojos ya no pueden verte, ya no pueden. Oscar. En el momento en que tú mueras, también moriré, viviré contigo. Eres tú, mi vida, mi gran amor. Solo tú, tienes mi corazón. Lo sabes, piénsalo, deja tu espada. Soy el único que con amor puede abrazarte. Cuando la tristeza es más profunda. El amor termina consumiéndome. Mientras observo hacia las estrellas. El amor, el amor me consume. Tú eres mi vida, eres toda mi vida. Nadie romperá el azor. No lo lograrán jamás. Aunque ocasioné tanto sufrimiento. El amor es tan profundo. Mientras lastima este corazón roto. El amor se volvió tan profundo. Lo extendá. Oscar. Gracias por ver el video.